Sexto, Nathanael Chávez de Presidente Perón, 12 segundos. Séptimo, Alexis Cabrera de Presidente Perón, 12.09. Octavo, Tadeo Valdés de Lincoln, 12.16. El espirotón grueso prendete. Finalistas de 400 metros, ingresar a la prueba. Manuel Servat de Coquea, Facundo Franza de Pinamar, Pedro Garrido de Cuchivas, Leonel Elalane de Naciones Unidas, José Simón de Ramallo, Ezequiel Melgarejo, de Campana, Lautaro Viva, de Sebastián Marflatense, Emanuel Martínez, de cuales ingresar a la pista para los 400 metros, varones. ¡Vamos allá! Ceremonia de premiación del lanzamiento de la jabalina, mujeres. Tercera, medalla de bronce, Sofía Cotini, de azul. Medalla de plata, Floriana Zambudio, de Marcos Paz. ¡Con piernas, sofía! ¡Con piernas, sofía! ¡Con piernas, sofía! ¡Vamos, el cuerpo! ¡El cuerpo, eh! ¡Vamos! Y primera campeona provincial 2017, Paula Díaz de Campana. ¡Vamos a mí! ¡Bendida! ¡Bendida! Transultado de la prueba final de los 100 metros mujeres Primera, Rocío Anabel Alzogaray de Villegas, 12 de 82 Segunda, Odiana Prieto de General Rodríguez, 12 de 83 Milena Rodríguez de Azul, 13 de 29 Con tres primeras al código para prevención Cuarta, Martina Galavinda de Alvear, 13 de 66 Quinta, Candela Luna de Presidente Perón, 13 de 69 Sexta, Agostina Esconcaureni de Gamacho ¡Dale Camil! 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 ¡ ¡Vale, Javier! ¡Vale, Javier! ¡Vale, Javier! Jorge de Luzoni de Olavarría, por favor, a la opción. Profesor Jorge de Luzoni de Olavarría, a la opción.